¡Obediencia! A ver, ahí estamos. Muy buenos días con todos. El tema que nos toca presentar el día de hoy es la obediencia. ¿Qué me pueden decir por obediencia? A ver, ¿quién entiende qué cosa es la obediencia? A ver, ustedes deben de saber esa palabrita. ¿Qué es la obediencia? ¡Obedecer! Obedecer, claro. Obediencia es obedecer. A ver, Luana, ¿me quieres decir Luana, Valentina? ¿Qué es la obediencia, chicos? Cuando tu mamá te dice, tiende la cama, ¡obedece! Sí. Te está diciendo que hagas algo, ¿verdad, Luana? Te está ordenando algo, ¿verdad, Luana? Entonces, ¿qué es la obediencia? Es hacer caso, ¿verdad? ¿Qué es la obediencia, chicos? Hacer caso, ¿verdad? Entonces, ese es el tema del día de hoy. La obediencia. La obediencia es un valor muy importante, chicos, que todos ustedes tienen que cumplir. Todos ustedes cumplen el valor de la obediencia, ¿sí? ¿Sí? ¿Todos ustedes cumplen el valor de la obediencia? Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la obediencia es un valor que nos lleva a escuchar atentamente y cumplir con todas las indicaciones o los órdenes que nos dan, ¿verdad? A ver, ahora, ¿quiénes nos dan órdenes? A ver, ¿quiénes en casita nos dan órdenes? A ver, ¿quiénes nos dan órdenes? Papá, papá y mamá. Muy bien, Mateo, muy bien. ¿Quiénes nos dan órdenes en casita? Papá y mamá, ¿verdad? ¿Quiénes nos dan órdenes en la escuela? ¿Quién nos dan órdenes en la escuela? La mis. La mis. Muy bien, Fabricio. La mis. Los maestros. Los maestros. Muy bien, Nicolás. Los maestros. Muy bien. A ver, chicos, ¿quién nos da órdenes en la calle? ¿Quién nos da órdenes en la calle? En la calle, a ver, nosotros cuando salimos, cuando salimos a la calle, nosotros también tenemos que cumplir reglas, ¿verdad? ¿A quién debemos de escuchar? Al policía, ¿verdad? Al policía también. ¿Quién nos da órdenes en la calle? ¿Quién nos da órdenes en la calle? Ok, Mateo. Ah, chicos, entonces, ¿qué es la obediencia? Es acatar las normas, ¿verdad? Es escuchar, ¿verdad? Es cumplir con las indicaciones que nos dan las diferentes personas, tanto en la calle cuando salimos. Por ejemplo, hacemos caso a las indicaciones. Por ejemplo, cuando estamos en una combi, de repente se han subido en una combi. Ya, siempre en una combi hay una señal que dice, bueno, en el asiento, ¿verdad? En el asiento hay un asiento que es para las personas que están embarazadas, de repente las mamitas, para las personas de repente que tienen alguna discapacidad, ¿verdad? O para los abuelitos, ¿verdad? Nosotros tenemos que cumplir esas reglas, ¿verdad, chicos? Entonces, esa también puede ser un tipo de obediencia. También obedecer a mamito o papito en la casa y a los maestros en la escuela. A ver, ahora. Ahora vamos a ver. A ver, ¿qué órdenes nos da papá o mamá en la casa, chicos? ¿Qué órdenes nos da papá o mamá en la casa? A ver, vamos a preguntar uno por uno. Voy a preguntar uno por una a ver si todos son obedientes. Vamos a preguntar. Voy a empezar con Luana Valentina. A ver, Luana Valentina me va a comentar, ya que estamos hablando de la obediencia, quiero que me cuente, Luana, qué órdenes, qué indicaciones o qué cositas le manda hacer a Luana Valentina y ella tiene que cumplirlas. A ver, Luana. Barre la casa. Barre la casa. Muy bien. ¿Qué más? Ordenar la cama. Muy bien, ¿verdad? Limpiar la casa, barrer, ordenar la cama. Son órdenes que la papá le da a Luana. Muy bien. ¿Y las cumples, Luana? ¿Obedeces a mamá? Sí. Sí, ¿verdad? Ah, muy bien. Vamos a preguntar a la mamá después, Luana. A ver, ahora vamos con Ainara. A ver, Ainara, quiero que me cuente qué órdenes o qué indicaciones o qué cositas le manda hacer mamá o papá en casa. ¿O qué hace Ainara? O de repente alguna persona adulta con la cual nosotros estamos en casa nos manda, ¿verdad? Nos ordena hacer algo. ¿Qué te ordenan hacer Ainara? A ver, cuénteme, cuénteme Ainara. ¿Qué le ordenan hacer Ainara en casita? Ordenar mis juguetes en mi casa. Ah, muy bien. Ordenar sus juguetes. ¿Y los ordenas Ainara? ¿Obedeces a la persona que te indica? Los ordeno. Ah, muy bien. Espero que me estén diciendo la verdad. A ver, ahora voy a preguntar a Fabricio. A ver, Fabricio, cuénteme, ¿qué le ordenan hacer en casa, Fabricio? Guardar sus juguetes. Guardar sus juguetes. ¿Y Fabricio obedece, mamita? ¿Fabricio obedece? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí, verdad, Fabricio? Sí, obedece. Muy bien, muy bien. A ver, ahora vamos a preguntar a Cristel. A ver, Cristel, ¿qué le manda hacer la mamita? ¿O qué indicaciones? ¿O qué le ordena mamita a realizar en casita? A ver, Cristel, cuéntanos. Me manda a pasar los platos, la cuchara. Muy bien. Muy bien, muy bien, Cristel. A Cristel, chicos, a la hora de comer, la mamita le manda a pasar los platitos. Y en la mesa. Ah, muy bien. ¿Y obedeces, Cristel, a la mamita? Sí. Ah, muy bien. Bien, ya ves, es una manera también de nosotros podemos apoyar a mamá, ¿verdad? Muy bien, Cristel, ayuda a pasar los platitos, ayuda a poner los cubiertos, ayuda a ordenar la mesa, a limpiar la mesa en la cual ha comido, ¿verdad? Muy bien. Todos ustedes también deben de cumplir con eso, chicos, apoyar de alguna manera a mamita o papito en casa. Muy bien, Cristel. A ver, vamos a preguntar a Luana Giselle. Luana Giselle, ¿qué le ordena a mamita hacer en casa? A ver, de repente, a lavar, a limpiar, a barrer. A ver, Luana, cuéntanos. Bueno, lavo y ordeno algunas veces y a veces no ordeno en mi cuarto. ¿Y por qué no ordenas, Luana? ¿No obedeces algunas veces? Sí, algunas veces se obedece cuando hay visita. Ay, pero sí obedeces a la mamita, ¿verdad, Luana? Muy bien, siempre debemos de obedecer las indicaciones que nos dan los padres, los maestros. ¿Ok? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¡Maya! Todavía no me he pedido a la mamita. A ver, Maya. Cuéntanos, Maya, ¿qué le indica? ¿A qué le ordena hacer mamá en casa? ¿Está el niño ahí jugando? ¿Cómo, cómo? ¿Qué tal la mamá ahí mirando a su mamá? Sí, mi amor. A ver, ¿qué te ordena a ti tu mamá hacer? De repente, a limpiar, atender tu cama, ayudar en la mesa. ¿Cómo ordenar los juguetes? Ah, ordenar tus juguetes. Muy bien. ¿Y obedeces a mamá, Maya? Dice que mi mamá dice, llevo algo y la llevo. Ah, muy bien. Tu mamá te manda a que traigas algo y tú se lo llevas también. Muy bien. ¿Y obedeces, verdad, Maya? Muy bien. Muy bien. Que sean niñas obedientes. Muy bien, chicos. A ver, ¿quién más me quiere contar? A ver, vamos a preguntar a Dylan. Dylan, no me ha contado todavía que le mandan ser mamita en casa. Siempre mi mamá me llama al almuerzo. Muy bien. Muy bien. ¿Pero qué te ordena hacer, Dylan? ¿Qué cositas te ordena la mamá? De repente te dice, Dylan, ayúdame a colocar los cubiertos. O de repente, Dylan, ordena tu cuarto o tiene tu cama. ¿Qué te ordena, mamita? Yo lavo los platos. Ah, ¿seguro? Muy bien. Obedeces, Dylan, ¿verdad? Ok, muy bien, Dylan. A ver, ¿quién más? Mateo. A ver, ¿qué le manda la mamita Mateo? A ver, ¿qué le ordena la mamita de Mateo? A ver, Mateo, cuéntame. A su caso, a mi mamá. Ah, muy bien. ¿Y qué te ordena hacer la mamita, Mateo? ¿Qué te ordena? A ver, de repente te dice, guarda tus juguetes, tiene tu cama, ordena tu ropa. Tiene cama. Ordena tu cama. ¿Y obedece Mateo o no obedece Mateo? Sí, ¿verdad? Ah, muy bien, Mateo. Lo tenemos que obedecer, ¿ok? A ver, ¿quién más? Nicolás está presente. Nicolás todavía no me ha dicho que le ordena la mamita. ¿Qué te manda hacer la mamá, Nicolás? A ver, ¿qué te ordena hacer la mamá? A ver, ¿qué te ordena hacer la mamá? Contesta, ¿qué te manda hacer? Muy bien. Hola, fuerte. A ver. Ordenar mis juguetes. Ordenar los juguetes. Muy bien, Nicolás. Obedece a la mamita, ¿verdad, Nico? Sí, ¿verdad, Nicolás? Muy bien, Nicolás. Muy bien, Nico. Muy bien, chicos. Entonces, el tema del día de hoy es la obediencia, ¿verdad? Muchos de ustedes me han contado, sí, yo obedezco en casa porque mi mamá me dice o me ordena que yo guarde mis juguetes, que yo ayude en la mesa, que lave los platos, que tienda en la cama, que guarde mi ropa. Entonces, la obediencia es un valor, es un valor muy importante, ¿ok? Y nosotros tenemos que obedecer tanto a los padres, tanto a las maestros, ¿ya? Y tanto también a las autoridades, ¿ya? ¿Quiénes son las autoridades? Los policías, ¿verdad? Los policías. La obediencia nos ayuda mucho, ¿ya, chicos? Nos ayuda a ser más responsables también. A ver, por ejemplo, ¿de qué manera nosotros obedecíamos a la maestra en la escuela? A ver, ¿cómo obedecíamos a la maestra en la escuela? Por ejemplo, cuando todos los niños, cuando la maestra iba a salir. Ya, a ver, ¿recuerda? Portándose bien, mismo, portándose bien. Ah, muy bien, portándose bien. La maestra le decía, pórtense bien. Todos calladitos, todos sentaditos. Todos tienen que estar en la fila, ¿verdad? Son cositas que la maestra siempre indica y que todos ustedes también tienen que obedecer, hacer caso, ¿ya, chicos? Muy bien, entonces, vamos a observar un pequeño videíto. Ya, voy a colocar un pequeño videíto de la obediencia. Así que les voy a indicar que, por favor, no tengan nada en la mano porque si no se me van a distraer. Ya, a ver, vamos a ver el videíto de la conejita desobediente. Ok, vamos a observar. Mi santo que atraviesa en nuestras clases, allí pones el videíto de los chanchos, de los cerditos que le trazan al lobo. Allí tiene hambre porque se cae y se chancó así, pum, 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 y todos los tomates se han caído y pum, se ha rompido un tomate. Y lo estaba ardiendo los ojos y los picantes. ¿Sí? Y estaba ardiendo. ¿Qué dibujito, Nicolás? Me cuentas después, me dices qué dibujito es para poder buscarlo, ¿ya? Porque no sé qué dibujito es. Vamos a observar, Nicolás, con todos también el videíto de Lina, la conejita desobediente. Vamos a observar, vamos a escuchar atentamente, que luego voy a preguntar. Ok, así que escuchamos, por favor. En un lindo y florido bosque, vivía una simpática familia de conejitos compuesta por papá conejo, mamá coneja y dos hermosos conejitos, Lina y Chiquitín. Papá conejo se dedicaba a conseguir lo necesario para su linda familia. Ropas, zanahorias, lechugas. En cambio, mamá coneja se encargaba de arreglar la casa, cuidar el hermoso jardín que la rodeaba y de educar y enseñar a sus dos preciosos hijitos. Un día, mamá coneja, al ver a sus dos hijos ya grandes, decidió llevarlos a explorar el bosque. No sin antes darles muchas recomendaciones. No se alejen de mamá, no se entretengan con otros animalitos, pueden ser trampas de cazadores de conejos que quieren atraparnos. Y por último les dijo, no reciban comidas de ningún extraño. Lina y Chiquitín estaban ansiosos de que llegara la hora de partir e internarse en el bosque. Desde donde se oía el trinar de los alegres pajaritos, aunque también llegaba a sus oídos el rugir de feroces animales. Pero no tenían miedo, porque iban con mamá. Lina, con una falda arrosada que le hacía más simpática que nunca, saltaba al son del vuelo de unas coloridas mariposas que daban más brillo a este lindo día. Chiquitín hablaba con mamá coneja de los otros animales que había en el bosque, cuando de repente cayeron en la cuenta de que Lina no estaba con ellos. Pero para no alarmar a los otros habitantes, decidieron buscarla ellos dos, en los agujeros de los árboles, entre las ramas, detrás de los arbustos, pero no encontraban a Lina. Mamá coneja, muy preocupada, pidió ayuda a los demás animales. Ardillas, pájaros, monos, liebres, comadrejas, todos empezaron a buscar a Lina, pero sin resultado. De repente, se oyeron unos quejidos. ¡Ay! 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 Corrieron hasta el arbusto, y oh sorpresa. Era Lina quien se revolcaba de dolor, pues tenía una patita quebrada. Se había encontrado con un simpático mono, quien le quiso enseñar a subir a los árboles, saltar de una rama a otra, pero nuestra conejita aprendiz, no logró hacer las piruetas que hacía su heroico amigo. Siguió intentando, pero con tan mala suerte, que al querer trepar el árbol, cayó y se quebró la pata. Lina, muy arrepentida de esta nueva travesura, prometió escuchar más los consejos de mamá. Y de ahí en adelante, ser una conejita muy, pero muy, obediente. Bien, ahora sí, los vi muy atentos al video. Ahora sí, vamos a comentar de qué se trató el videíto, ¿sí? O el cuento. A ver, ¿quién me quiere contar? ¿Quién quiere participar primero? Luana Valentina me levantó la mano. Luana Valentina me levantó la mano. A ver, primero Luana, luego Dylan, luego Maya, ¿ok? A ver, Luana Valentina, te escuchamos. Luego sigues Aynara, luego sigues. A ver, Luana, activamos el audio. A ver, tú también quería participar, Alicia también. Ya, ok. Alesia también después. A ver, Luana, cuéntame, ¿qué entendió acerca del videíto, Luana? Luana Valentina, Luana Valentina. A ver, Luana Valentina, dime. Que la conejita se perdió. La conejita se perdió, muy bien. ¿Por qué se perdió a Luana Valentina la conejita? Porque era desobediente. Bien, muy bien. Vamos por partes, vamos por partes. A ver, ahora vamos con, ¿quién más me había? Con Dylan. Dylan también me quería responder. A ver, entonces ya dijimos que se había perdido la conejita, ¿verdad? A ver, Dylan, cuéntanos, ¿qué entendiste de la lectura? De la lectura, del video, del cuento. La mamá coneja les ha dicho que no se separen de su mamá. Ah, muy bien. Muy bien. Me contó la primera parte de la historia, que la mamá coneja le dijo a su hija, ¿verdad? A su hija la conejita que no se separe, que no se aleje, ¿verdad? Ah, muy bien. Hasta ahí estamos. A ver, ahora vámonos con Maya, Maya. A ver, Maya, ¿qué sigue? Yo estaba jugando con la mariposa. Ah, estaba jugando con las maripositas también, ¿verdad? ¿Qué más, Maya? A ver, ¿qué más me quieres comentar? Alesia. Alesia. A ver, ¿qué más me quiere comentar Alesia? Alesia. ¿Qué le he contado? Ah, le encontraron al final, ¿verdad? Muy bien, también le encontraron al final. A ver, vamos a ir ahora con... A Inara. A Inara también nos quería comentar. A ver, A Inara. ¿Qué entendió del cuento? ¿Qué entendió del videíto, Inara? A ver, ¿qué entendió del videíto? Ahora lo vamos a volver a contar. No te escucho, Inara. Una vez... Esa es la madre. Le llevó al campo la mamá conejita que no tenía miedo. Su hijita porque estaba con su mamá. Y después percibió a la mariposa y le llevó a un bonito que le estaba enseñando a escalar el árbol. Muy bien, Ainara. ¿De qué se trató el cuento de Juana Giselle? ¡Mira de un mono! Ese monito es muy travieso. El monito muy travieso, ¿verdad? Que le estuvo... Te voy a dar mucho cuando se quebró el piecito. Ah, ok. Muy bien. Cuando se quebró el piecito también. Muy bien. También Mateo me dijo acerca del monito. Muy bien. Chicos, a ver, el cuento. ¿De qué se trató el cuento? Se trató de la familia de los conejitos, ¿verdad? De los conejitos. ¿Qué pasó con los conejitos? A ver, ¿cuántos conejitos eran? La mamá conejita, el papá conejito y Lina la conejita y Chiquitín el conejito, ¿verdad? Era papá y mamá y sus dos hijitos. Entonces, ¿qué pasó? La conejita no obedeció las indicaciones que su mamá... ¡Qué acuazo! Que su mamá coneja le había indicado. ¿Qué le dijo la mamá coneja a su hija? Que no se separe, ¿verdad? Que no se separe de ella. ¿Qué más? ¿Qué más le dijo? A ver, ¿qué más le dijo? Que no obedeciera a nadie del bosque, ¿verdad? Ningún animalito del bosque, ¿verdad? ¿Y qué hizo la conejita Lina? ¿Qué fue lo que hizo? No le obedeció a su mamá. No obedeció a su mamá y por escalar con el mono se cayó y se tebró el bosque. Muy bien, Luana. Entonces, Lina la conejita no obedeció a la mamá. ¿Y qué pasó con la conejita por no obedecer? Se quebró una patita. Ya ve, chicos, por eso es bueno escuchar las indicaciones que las personas mayores siempre nos dan. Siempre y cuando sean personas que nosotros conocemos. Ya sea mamá o sea papá o alguna persona de nuestra familia. Ya, chicos, siempre tenemos que obedecer a nuestros mayores, a nuestros papitos. Ya, chicos, tanto en la casita, también en la escuela y también a las autoridades. Siempre obedecer. Muy bien, entonces vamos a desarrollar el libro de personal social. ¿Cuál es el tiempo? Libro de personal social en la página 89. ¿Cuál es el tiempo? Libro de personal social, página 89. ¿Qué página? Personal social, chicos. Libro de personal social, página 89. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Por ahí busca el 8. Ya sabemos que este trae es la página. 89, chicos, 89. El 8 con el 9. El 8 acompañado del 9. ¿Ya lo encontramos? Lo encontramos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer, chicos? A ver, solamente vamos a marcar. A ver, marcamos. Aquí estamos viendo a Carlitos y al papá de Carlitos. El papá de Carlitos le dijo a su hijo que guardara sus juguetes. Entonces, vamos a marcar la imagen en donde estemos observando que Carlitos está obedeciendo. A ver, ¿dónde marcaremos? ¿Qué libro? Libro de personal social, página 89. Libro de personal social, página 89. A ver, vamos a marcar en donde, en la imagen, en donde Carlitos está obedeciendo. ¿Dónde estará obedeciendo? A ver, ¿cuál será la imagen en donde Carlitos está obedeciendo? ¿Será en la primera imagen o en la segunda? Mi, mi. ¿Qué vamos a poner cuando esté correcto? Le ponemos un check. Le ponemos un check. Muy bien. Sí, 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 sí. Chicos, a ver. A ver, ¿le podemos colocar un check? Muy bien, aquí ya me colocaron. Le podemos colocar un check o si no, una X. Ya le podemos colocar un check. ¿Cómo es un check? Es así como una buena, ¿verdad? Cuando la misa, a veces antes en tu cuaderno te colocaba buena. Esto es un check. ¿Ya? O si no, una X. A ver, ahí está. Un check. Ya, un check o una X. A ver, Maya, eso no es amor, es la siguiente, es esta imagen. Porque aquí el niño no está obedeciendo. Ya solamente marcamos en el cuadro donde el niño está obedeciendo. Es decir, donde está guardando sus juguetes. Este es el otro lanchas. Este es el otro lanchas. A ver, ¿podemos colocar un check o podemos colocar una X? Bien, no hay problema. Ya, un check o una X. En la imagen donde Carlitos está obedeciendo y está guardando sus juguetes. ¿Ya lo hicimos? ¿Sí? ¿Todos ya terminaron? Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, esto sería todo. Luana, ¿ya terminó Luana? Sí. Muy bien. Muy bien, Cristel, Luana. Muy bien, Nicolás. Muy bien, Ainara también. Muy bien, Fabricio. ¿Quién más? Muy bien, Luana. Luana, a ver. Luana, es el otro, mi amor. Ah, muy bien. Ok, Luana, loco, loco, loco. ¿Qué es la página? Dime, Mateo. La quería pintar donde está bien, cuando debe ordenar. La quería pintar de color verde cuando diga que sí, pero no pude. Muy bien, chicos. A ver, veo que ya la mayoría ha terminado. Y un compañerito todavía me está diciendo qué página. A ver, Mateo, estamos en el libro de personal social, página 89. Libro de personal social, página 89. Ya, Mateo. Vamos avanzando, Mateo. ¡Está bien! Muy bien, muy bien. Veo que ya todos terminaron. Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí ya nos despedimos. Muy bien. Vamos a guardar nuestras cositas. Guardamos, guardamos ya porque en unos minutos ustedes van a ingresar a su siguiente clase. ¿Ya, chicos? Ahora sí nos despedimos. No, chicos, cuídense. ¿Cómo, Mateo? Ok, Mateo, avanza, avanza tu libro, Mateo. Sí, no nos dijiste que vamos a hacer nuestros materiales. No, mi amor, no he pedido materiales, Nicolás. Nicolás, el material es para el curso de arte todavía. No he pedido todavía materiales. Mi, disculpe, ¿qué va a ser en la página 89 este niño distraído? Sí, mamita, tenemos que ahí marcar en donde se está observando la obediencia. Estamos viendo dos imágenes. Ya ahí vamos a marcar en donde se está obedeciendo, donde el niño está guardando sus juguetes, lo marcamos. El otro lo dejamos así nada más. Solamente es marcar. ¿Ves? Dime, Luana. ¿Que no tenemos que hacer la canción de despedida? A ver, ¿cómo es la canción, Luana? A ver, todavía tenemos un minuto. A ver, ¿cómo es la canción, chicos? ¿Ya se olvidaron? ¿Ya se olvidaron? Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana, ya se acabó. Levanto mis brazos, muevo mis manos y saludando les digo adiós. Un besito volador que llega al corazón. Un besito volador que así les digo adiós. Ahora sí, hasta mañana, chicos. Nos vemos. ¡Mami, ya te vi, Lendi! ¡Chao, Mateo! Muy bien, nos vemos mañana, chicos. ¡Chao, chao, chao, chao!